Las 5 cuotas tradicionales siempre esperadas, salimos nuevamente con esta propuesta para el Día del Padre, es una propuesta que tiene una vigencia ya a partir de hoy, del día 10 hasta el 17 inclusive, aprovechamos el fin de semana largo que hay en el medio para que quienes tienen alguna actividad puntual puedan igualmente hacer uso de nuestra tarjeta y bueno, apuntando siempre a trasladar el beneficio que tenemos nosotros hacia nuestros asociados. ¿Tienen montos máximos de consumo? Hemos establecido un monto máximo de 12.000 pesos, una línea tal vez estandarizada o arbitraria, pero consideramos que es un monto que alcanza holgadamente las condiciones para un regalo de Día del Padre. ¿Hay comercios que estén exceptuados de esta promoción? Hemos abierto para todos los rubros, hay un par de secciones que son comercios en realidad donde el consumo es corriente, donde todos los días, todos los meses hay que ir a consumir, que es supermercados y combustibles líquidos y sólidos, ¿no? El resto de los comercios están todos habilitados. David, ¿cuántos incrementan las ventas en este tipo de promociones que son tan deseadas, anheladas? Suelen multiplicarse por tres, dos y medio, tres veces, ya el primer día se ve un comportamiento muy importante y ya finalizando los días de la promo es cuando más se acelera el consumo. ¿Y hay responsabilidad en el cumplimiento de las cuotas posteriormente? Tenemos una cartera muy sana, por eso nos animamos a hacer este tipo de promociones, la verdad que la gente responde, hay siempre alguna excepción puntual por algún problema puntual que hayan tenido, pero la gente viene y es un consumidor responsable. Imagino cada vez más difícil esta historia de generar cuotas sin intereses porque en definitiva se está prestando dinero en procesos o en tiempos inflacionarios con cero costo, ¿no es un tema menor? No es un tema menor, sobre todo en este momento donde hay una batalla interbancaria por captar depósitos a tasas que rondan el 55 o 58%, bueno, ese es el costo cual nosotros arrancamos con el dinero cuando hacemos la promoción en cinco cuotas sin interés, estamos asumiendo ese costo, consideramos que es un costo que nosotros podemos asumir y que vemos bien poder transmitírselo a la sociedad. No obstante ello, también tenemos en forma permanente las 18 cuotas que son con interés a cuota fija, pero no hemos modificado la tasa de interés, hoy esas cuotas rinden una tasa que está por debajo de cualquier plazo fijo bancario.